Hola, ¿sabes quién soy? Mi nombre es Matsumi Suji, más conocida como Nevada Tan. Llevé una navaja a la escuela, a la hora del almuerzo. Convencí a Satomi Nitarai para que entrara en un aula que estaba vacía. Le dije que quería enseñarle un nuevo juego. Se sentó en una silla y le quité las gafas. Le dije que iba a morir, pero Satomi no huyó. Creía que era un juego. Le dije que ella no podía mirar. Entonces cubrí los ojos de mi amiga con una de mis manos y, con la otra. Saqué la navaja que había traído a la escuela y corté profundamente su cuello. Días antes había discutido con mi amiga. Ella había publicado que yo era gorda y pretenciosa. Satomi se negó a disculparse. Y esto fue alimentando mi ira. Hasta desembocar en el asesinato de mi amiga. ¿Quieres saber más? Escucha esta y otras historias reales en Capilla Negra. Narradas por Yael Aira. Los veré muy pronto. Gracias por ver el video. nicht goza para ver el video. Los veré muy pronto. Los ver TIREES LEаша. Los ver